y a lo que siente. Bueno, Juan Marcos. Sí, sí, estoy a punto de conocer a Fabiola Ferrara. Sí, me dijeron que en un momento me la entregan. Sí. Oye, ¿y alguna novedad de Willy? Muy bien. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿ok? Vale, chao. Lo siento, pero la señorita no está. ¿Pero cómo que no está? Espero que tenga una buena explicación, porque yo de este pueblo no me voy sin Fabiola Ferrara. Voy a hacer las averiguaciones pertinentes. Solo salí para avisarme. Averiguaciones pertinentes. Averiguaciones pertinentes. Me lo acaban de confirmar. Fabiola se escapó. Ella estaba aquí. Ella pidió ir al baño y... ¿Pero cómo que se escapó? ¿No es esto una comisaría? Es brava. Yo sé que no es excusa, pero... Señores, por favor. Yo necesito encontrar a Fabiola Ferrara. Por favor, búsquenla. Y si la encuentran, quiero que me avisen. Estoy en esta dirección. Son las caballas que están aquí muy cerca, ¿ok? La mía es la número ocho, ¿ok? Por favor, avísenme. Soy un inútil, Sammy. Ni siquiera sé si es de día o de noche. A ver, mi amor. Por favor, no digas esas cosas, ¿sí? Me duele que hables así. A mí me duele no verte, mi amor. ¿Qué voy a hacer? Dime. ¿Qué voy a hacer? Con permiso. Willy, yo sé que es un momento difícil, pero estoy seguro que vas a salir adelante. Ojalá y muchas gracias por los buenos deseos. Samantha, si te parece, me voy a llevar a Nicolás unos días a la casa. En lo que todo esto pasa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo también. Qué bueno. Bueno, hasta luego. Me siento tan mal que ni fuerzas tengo para tener celos de Esteban. Tú no tienes que tener celos de Esteban. Mi hijo te llamó papá. Tú y yo sabemos que podemos contra todo, mi amor. Tú vas a poder contra esto. Tú vas a volver a verme. Déjame, vas a volver a mirar a la mujer que te ama tanto. Que te ama más que a nadie en este mundo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y los niños? Los llevé a la casa. Son tan hermosos. Y ni siquiera pude darles un beso ni abrazarlos. Bueno, ya te sentirás mejor y los volveré a traer. Es que creí que se me iba a partir la cabeza. Son muchas emociones y no te hacen bien. Quizá me equivoqué al traerlos. Son mis hijos y yo no lo recuerdo. Bueno, qué clase de madre soy. Eso es lo que más me duele. Eres una madre increíble. El sentimiento que tienes hacia ellos será más fuerte que tu memoria. Ya lo verás. ¿Y mi sentimiento hacia ti también era fuerte? Sí. Era intenso. Pleno. Maravilloso. 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 ¿Me estás buscando? ¿No?